Julio César Bartra, quien es Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustestable de la Municipalidad de Corrientes. Bueno, Ingeniero, bienvenido. ¿Qué tal, Celo? Buen día, gracias por la invitación. La verdad que muy bien. ¿De quién fue la idea de las mascotas? Cuénteme. Nosotros cuando ni bien asumíamos, una de las problemáticas que vimos en realidad es este tema de la cantidad de animales que hay en la vía pública, llámese perros, gatos, podemos agregar los caballos también. Bueno, en ese sentido veíamos qué recursos teníamos en la municipalidad para poder afrontar las diferentes problemáticas. Por eso se implementa o se da a continuar el programa de Mascotas Saludables. Como Mascotas Saludables, por primera vez lo hacemos, vamos a decir. Solamente que operativo de estas características ya lo venía llevando adelante una organización de la sociedad civil con otros recursos, con otra impronta, pero se llama a mis mejores amigos. Antes nosotros siempre veíamos operativos de vacunación, o antirrábica, o para los parásitos, pero esto de Mascotas Saludables fue algo novedoso. Y me imagino que cuando arrancaron era como decían, va a funcionar, no va a funcionar. ¿Esperaban estos resultados? La verdad que nosotros sabíamos del problema que había, de la existencia, de la cantidad de animales que hay, como lo es también el tema del descacharrado. Y obviamente que uno cuando inicia un programa tiene sus expectativas y después en el proceso te va marcando si tiene éxito o no. Y la verdad que acá uno hoy es una gran realidad este programa de Mascotas Saludables. La participación que tienen los vecinos, muchísimos. Mirá esos gatos, qué hermosura. Creo que si uno hace, mira un poco, la Argentina es un país más mascotero del mundo. Corrientes está dentro de esto. Se calcula que 8 o 9 personas cada 10 tienen una mascota. Tenemos una mascota. Yo vivo en un edificio, 6 departamentos y en los 6 departamentos hay mascotas. Así es. Lo podemos comprobar en cualquier grupo. Preguntamos quién tiene mascota y la mayoría va a tener mascota. Y esto que hacemos de forma gratuita en los barrios periféricos de la ciudad, donde entendemos que los recursos no alcanzan hoy para poder tener una mascota en forma responsable, porque en definitiva el objetivo es la tenencia responsable de la mascota. El poder llevar esta operativa a todos los barrios en forma gratuita, que la gente pueda castrar sus animales, que esto es algo importantísimo. Importantísimo. Y también hacerles vacunación antirrábica o antiparasitarios. Hacen que tenga gran concurrencia, como podemos ver las imágenes que estamos viendo acá. Que esto se repite en barrio a barrio. Claro, este es uno de los tantos barrios que han visitado. Julio, yo recibo todos los días, y no porque estés hoy acá, todos los días alguien pregunta, ¿dónde está el operativo de mascotas? ¿Cómo la gente hace para saber en qué barrio van a estar? ¿Qué van a ir a visitar? ¿Cómo para preparar a la mascotita? Perfecto. Nosotros en línea general hacemos operativos los miércoles y los viernes. ¿Viernes y viernes? Por la mañana. Siempre a través de las delegaciones municipales. Mañana mismo vamos a estar en el barrio Arasatí. Bien. Desde las 8 hasta las 13 horas, en la calle Subipache y Las Heras. Bien. El viernes vamos a acompañar lo que es el operativo de delegaciones móviles. Y lo que tiene que hacer el vecino es vincularse a la delegación. Un día antes el operativo tiene que ir a inscribir su animal a quien piensa castrarlo. Ah, perfecto. O sea, hay que manejarse con las delegaciones municipales. Hay que manejarse. Se anota ahí el día anterior para el que piensa castrarlo. El caso de castración. El caso de castración. Y lo que van a ser vacunaciones por orden de llegada. ¿Normalmente de qué horario están? Estamos de las 8 hasta las 13 horas. Y la verdad que estos operativos, decimos 13 horas, pero se están quedando los muchachos a las 2, a las 3 de la tarde para poder terminar la cantidad de animales que se están llevando para ser atendidos. Julio, recordame mañana porque ya se me fue de la cabeza. Mañana, Mascotas Saludables, Barrio Arasatí, Las Heras y Subipache. Vamos a anotarse hoy en la delegación para los que van a castrar y ya mañana por orden de llegada la castración. Y también mañana hacemos por orden de llegada los que van a vacunarlos con antiparasitarios. ¿Qué pasa con los animales abandonados? Porque en todos los barrios hay algún perro abandonado, hay gatos abandonados. ¿Qué pasa con esos animalitos? ¿Cómo están trabajando esos aspectos? Nosotros este diario, Andar por la calle, en los operativos, vinculaciones, hicimos contacto con varias organizaciones de la sociedad civil. ¿Puedo mencionar alguna? Quizás me olvide alguna, pero bueno. Bueno, está Adopte, está Patita, está Mis Mejores Amigos, entre otras, que trabajan, son asociaciones protectores animales que trabajan con este tipo de animales. Por ahí se vinculan nosotros, nosotros les llevamos a ellos o directamente con ellos. Tenemos convenios con algunas instituciones por las cuales nosotros apoyamos para que puedan también ellos intervenir en estas situaciones. Y cuando hay casos especiales, como lo tuvimos hace poco tiempo, en la calle Roca, en el 2030, tuvimos un caso especial de muchos animales en un domicilio. Sí, sí, sí. Donde se les dificulta. Estaban enfermos, enfermísimos. Estaban con una persona mayor, bastante mayor ya, que no podía atender los animales. En esos casos se nos acercan, llaman a ser 800, 4 veces 5, 68, 64, y nosotros intervenimos y vemos la mejor manera de poder acompañar el proceso de la solución de estas situaciones especiales que van apareciendo con los animales. Viste que en la costanera, desde el puerto hasta el puente, hay muchos perros que viven en la costanera y muchos gatos también. Yo sé que las asociaciones se encargan de eso. Igual que los perritos que están en la terminal. Hay varios que viven ahí. Viven mejor que yo esos perros, te digo. Están muy bien cuidados. Le quiero decir a la gente porque la gente dice, nadie se ocupa. Sí, se ocupan. Hay muchas instituciones que se ocupan. El tema de los caballos, que hoy nombraste así al pasar, qué tema delicado. Es un tema muy complejo. Hemos visto este verano varios casos de caballos que se han desplomado en la calle. Es muy complejo porque tiene varias aristas que atender. Por una parte está la salud de los animales, de los caballos. Por otra parte está la seguridad. Entendiéndose que los caballos sueltos en la vía pública son un peligro para todos, para ellos mismos, para nosotros. Y tiene un propietario. Y tiene un propietario por otra parte. Todos los caballos tienen un propietario. Tiene un contenido social que estos propietarios muchas veces lo utilizan como instrumento para la actividad productiva que realizan. Sí, para tirar los carros cargadísimos de cosas. Entonces, en ese sentido, nosotros buscamos un equilibrio y lo vemos en lugar de, en primera instancia, que no es el único, pero lo vemos en lugar de prevenir que los animales estén en la vía pública sueltos. En ese sentido, siempre pedimos a los propietarios de animales que tengan sus animales en su propiedad y evitamos así que los animales estén justamente por la vía pública caminando, corriendo con el peligro que nos hacen. Está faltando alguna legislación también con respecto a este tema, ¿no? Mucho no se puede hacer porque no hay, a nivel nacional no hay una legislación. A nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal hay algo armado para nosotros. Esto rige el horario de entrada que está permitido en el microcentro, vamos a decir, estamos hablando después de las 22 horas, 23 horas, que se permite porque, bueno, porque hay una actividad social detrás de esto, de personas que viven de esta actividad. Bien, qué tema, ¿eh? ¿En qué otros temas están trabajando, Julio? Sé que hay mucha, mucha actividad. Sí, la verdad que tenemos muchas, es una secretaría que atiende varios temas, podemos hablar también de Descacharrado, un programa que está andando muy bien, que permite mejorar la higiene de las casas, de las viviendas. Ahora, es impresionante cómo uno junta porquerías en la casa, porque yo veo en cada operativo, llenan camiones de cosas. La gente ha entendido también un poquito esto, ¿no? Tal cual, creo que lo que vos decís es así, hasta me das recordar algún tiempo atrás, yo decía en el fondo de mi casa, cuando era más chico, decía, papá, ¿para qué junta esto? Claro. Y ahora veo también en el fondo de mi casa y por ahí hay algunas cosas que no usamos y tenemos... Claro, el viejo hucha, el viejo hucha, el clásico. En el momento va a servir, exacto. Y la verdad que muchas veces no sirve nunca. Nunca sirve para nada. Y a lo mejor esas cosas le sirven a otro que se le va a dar utilidad y nosotros no. Entonces, por eso este operativo de Descacharrado viene muy bien y permite a cada uno de nosotros, cuando nos toca el Descacharrado, que se hace todos los jueves a partir de las 14 horas, donde vamos rotando los barrios, donde el próximo operativo es el barrio Pirayui Nuevo, permite que como vecinos podamos sacar todos nuestros cacharros, entiéndase, cacharros electrodomésticos viejos en desuso, muebles viejos en desuso y recipientes que pueden contener agua. Y esto es importantísimo, marcar estos recipientes, porque estos recipientes que pueden contener agua son los que finalmente sirven para el reservorio del mosquito Aedes aegypti, que es transmisor de enfermedades zoonóticas como dengue, zika, entre otras. Por eso la importancia del Descacharrado, por la higiene, por tener limpios nuestros patios y también porque sirve como prevención de enfermedades zoonóticas que, bueno, en Corriente hemos tenido algunos casos importantes en los últimos tiempos. Bien. Se está trabajando mucho en todo lo que es paseos, todo lo que tiene que ver con espacios públicos también. Hay un trabajo impresionante. Así es, efectivamente, nosotros desde la Municipalidad y por la introducción del doctor Tassano, como estos otros operativos que se están llevando adelante, también hay un programa de revalorización de los espacios públicos y en ese sentido se están atendiendo en forma simultánea los diferentes espacios verdes que existen en la ciudad, con diferentes acciones. Por una parte, tener al día toda la parte verde y entiéndase la parte verde lo que tiene que ver con el corte césped, que esta primavera y verano tuvimos un intenso verano con muchas precipitaciones, altas temperaturas, lo que hizo que el césped haya crecido notablemente y tengamos que hasta dos veces por semana, según la zona, tuvimos que haber cortado el césped. Y estamos trabajando en forma simultánea muchos espacios verdes en esto, pero también en otros espacios verdes podemos mencionar las plazas Estela Maris, Parque Mitre, Cambacuá y ya alejados del microcentro podemos hablar de Plaza Primero Junta, Plaza Majul, Plaza Forte, Piragini, Plaza Boca Junior, Cabo Primero Benítez, Plaza Majul, en los cuales se está interviniendo también con otras acciones. Y ya estamos hablando de estos casos de mejora de los juegos, estamos hablando de estos casos de mejora de la iluminación en estas plazas. Y seguramente algún vecino nos va a decir, no, sí, pero en mi plaza todavía no está la iluminación de la plaza. Bueno, estamos avanzando, tengamos presente que son más de 100 barrios en la ciudad, cada barrio por lo menos una plaza tiene, y estamos hablando de que en unos casos hay dos, hay tres, y bueno, pero estamos avanzando en forma importante en estas plazas para que todos, toda la familia, en definitiva, todas las familias puedan ir a disfrutar de su espacio verde, a disfrutar de su espacio público. Bien, ¿cuántas actividades, cuántas acciones? Ingeniero Bartola, yo como siempre agradezco su tiempo y bueno, todo lo que haya que comunicar, nos tienen que avisar. Pero bueno, Felo, nuevamente gracias. Recordar a los vecinos, mañana Mascotas Saludables, estamos en el barrio Arasatí, Suipache y Las Heras, hoy anotar en la delegación por lo que van a castrar, y el día jueves a partir de las 14 horas los vecinos del barrio Pirayui Nuevo, vamos a estar haciendo el descacharrón en ese barrio también para, bueno, para mejorar la higiene y prevenir enfermedades zoonóticas. Un placer tenerlo aquí. A vos, Felo. Gracias por la visita.